Eeeeeeeeeeeeee 1, 2, 3, Y 1 La Radio Sevilla de Gala Con ustedes se presentan Jay Lee, Fancuni, Carlos Zúñiga, Dj Shava ¡Losotros somos los hijos de morazan! Bonito chow, 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 bonito chow, 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 bonito chow Bonito chow, 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 bonito chow, 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 bonito chow, chow, bonito chow Morito, chou, 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 morito, chou, chou, chou Somos los hijos de Morazán Chou, chou Ya, ya, solo eran esas veces Es que me dejé llevarlo, perdón, arrancamos Nos vamos Es que ya vamos a contar por qué me río ¡Qué locura, abuelo! Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente que real te detesta No, espérate, que esa no va Lo que dije, gente, entonces me dio porrido Hay que darle poder al poder Más duro te van a venir Porque subimos potencia mundial Somos pobres No manejan mal Señoras y señores Con ustedes El grupo El mamón que anda en el pecho Señoras y señores En este momento comienza El programa más divertido De todas las radio audiencias Y la tele audiencias Y Facebook audiencias Del mundo mundial Nosotros somos los hijos de Morazán Y nos presentamos De esta manera Dice DJ Chaval ¿Cómo va? La alarma de DJ Chaval Porque la vida me juraste Yo te busco Y tú no estás Y aunque mi corazón De donde duele ver tu foto Estrenó mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más del alto No sé Quédate otra vez Que mi corazón no se viva Un amor así No se va No se va No se va Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Así dice Ahí es la canción Así dice Comienza la otra Porque está ready ahí La otra dice Suelta El listón de tu pelo Dime Nada está Haciendo a vos Vépanese el vestido Sale en el cuerpo Y hace que te caminí Y te lo metes Del perfume de tu piel Donarosa en tu cuerpo Provocando amor Otra 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 Ripo y chuletas Es que la única La única tarea Que tenía el brother Vamos a ver la otra La otra es El color de tus ojos Ey Díselo Se robó mi atención For you my love Te vas metiendo Dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Dice Con pantalón o vestido Robas mi Respiración Que más quisiera Que fueras el sueño Que se ve en realidad Me gusta tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado Dice No sé si te ha pasado ¿Cómo va? Que si pudiera Te llena de luz No me estás viviendo Sin parar ¿Cómo va? Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Dice Si te burlas No me enojo ¿Cómo va? Ajá Yo solo sé Que de ti me enamoré Que bonita melodía Que bonita Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco, hay un loco mirando a la chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco mirando a la chica en bikini sentada en la rama sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Y ese loco soy yo, si señor, el 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 loco soy yo, pero con flow. Bienvenidos hoy, los hijos de morazán llegaron a sus pantallas, miércoles, día de pago, 15 para la mayoría. Nosotros nos pegamos aquí. Ahorita viene la referencia. ¿Qué pasó? Ahí está todavía vivo, hombre. Mira que lo cansado le hago yo. Un pie a Memo, las patas. Ahí está la gracia. Mira, mira, mira. Cansado, loco. Estoy cansado, loco. Dale, dale, dale play, Memo. Y en la parte izquierda. Repetieron el guaya. ¿Sabe cómo es eso? Como que en aquellas páginas quitan ya cuando van a tirar los guirros. Este uno tiene que ir a... Bueno, hoy miércoles 15 de marzo. ¿15 de marzo? Hoy pagaron, hoy pagaron. Bueno, a algunos. Nosotros no ocupamos quincenas ni último. No, es que es lo que pasa, es lo que pasa. Y mi nombre es Celta Miranio y saludo a mi derecha. No, no, a... No, se comió carritos únicos. Sí, a... ¿Cuántos carritos únicos caben en...? ¡Ah! Uno. Dependiendo de dónde lo querés meter. Dos. ¿Y por dónde también? Saludamos también al famoso y coqueto Corochini. Gracias, gracias. ¡Uy! ¡No! Gracias, mi querido José David Altamirano. Emero, emero, emero. J.D. Bueno, estamos bien. Estamos cortos de día a día. Pero estamos bien. Estamos ricos. Estamos depelados porque me tocó depelarme. Pero aquí estamos. Cubriendo al gran Carlos Zeniga. Muy bien, homi. Y enfrente de mí tengo al hombre de ojos bellos. Ojitos bellos. El que tiene tres libras de ojo por cada lado. Ojitos bellos. Hombre que le gusta planchar de todo. Hasta arriba del señor. Rufo. Carlos Fanconi. Hay una canción que dice, en sus partes, dice... ¿Cómo dice? Dice algo así. Tus ojos... Tus ojos son de colibri. Como reverberían. Como reverberían. Así. Ey, ey, ey. Tus ojos son de colibri. Como reverberían. No, 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 no. Sí, queda loco. Llegó muy lento. Bueno. Gracias por estar con nosotros nuevamente acá en el bonito show Los Híos de Morazán. Esto, honestamente, les voy a decir. Nosotros, aunque sí preparamos el show de cierta manera, lo demás es improvisado. Se lo juro. Digo esto porque hay gente que cree que tal vez nosotros practicamos antes de... De verdad, se lo juro que no. Bueno, el único que viene ya dicho, o lo que ya sabemos que vamos a hacer... La machaca. Es el tema y la machaca. Y ahí, lo demás... Bueno, y me vemos que no hay nada. Pero sí, es improvisado. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí asentados en su casita, en la universidad, en el carro, en el trabajo. Hay gente que en su trabajo nos ve a mí. Sí, deben de estar trabajando y nos están viendo ahí. Está muy bien. Sí, sí, sí. A ver, a ver, Memo. Dale play. Producción. Producción. Mire, chaval. Producción. Producción. Madre, como que quise escupir, va. Ella... ¿Qué hice? Pues sí, pero es que no era mi intención, pues. O sea, yo... Ahí te llega, mamá. Madre, qué feo. Qué horrible. No, no, pues esto pasa. Va, Memo. Honestamente, te excitaste, o no? Sí. ¿Cómo? Sí, Memo. Ay, que me jalas el pelo, vos. Tendrán a luz alta. Ay, Memo. Cacheteame. Memo, quie pie a peón. Qué manera tan original de dejármelo saber. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí sentados. Ok. Quiero dar la bienvenida también al DJ de DJs. El DJ más amargado. Usted lo conoce como Moisés Almazán, pero él se llama DJ Chaval. El DJ de DJs. Bienvenido. DJ Chaval. Papi, yo voy a aprovechar mi presentación simplemente y exclusivamente para saludar a personas que han compartido, porque eso significa mucho para mí. Para este corazoncito. Martín Discuad, Chelmiguerra, Norma Escamilla, José Carlos Hernández, Kevin Martínez, Kevin Antunes, Stephanie Gubble Rosales, Sarmiento Sarmiento, Andrea López, Robert Johan, Roberto Johan. Ok, Roberto Johan. Mimi Enrique, Eduardo Araque, Carlos H. Rosales, Leonel Medina, Raúl. Cuando estoy leyendo nombres, la gente se vuelve... Pero voy a leer de los que acaban de compartir. Gerson Álvarez, Nat Dávila. ¿Quién más? ¿Quién más? Los que me vayan apareciendo ahorita. Rodelino Ángelo Junior. Ajá. Ailín Gómez. Ok. Y Gustavo. Muchas gracias. Naum Lemus también. No, ya no. Vallecido. Gracias, gracias por compartir. Gracias. Más adelante de repente mencionamos a más. Vicky, voy a empezar a hacer algo, loco. Mira, aquí tengo bastante espacio. Aquí también, va. Disponible, va. Papi, hay gente que de verdad nos ayuda mucho con las estrellitas, loco. Sí. Y eso nos está sirviendo de mucho apoyo. Entonces, las tres personas que a mí no me importa, yo les voy a poner los nombres, los tres nombres ahí, los que de repente los que más donaron el lunes, los voy a poner aquí. No, no los pones. Ahí, que siempre estén ahí, papi. Los que más depositaron el miércoles, ahí los voy a poner. No me importa. Ahí los voy a poner. Sí, ahí tienen que... Eso lo vamos a empezar el lunes. Los que más donen hoy miércoles, ahí van a aparecer todo el programa el lunes. Pero los dos que más donen uno. Los dos, los tres. Facebook, cuando... Mira, ahorita que estás en vivo, ahí te va tirando las personas que más han donado. Entonces, solo es de darle captura a eso y voy a printear esa captura. ¿Te crees que lo...? No creo, pero... Lo prometo. I promise. Pero sí. In God we trust. Estamos hablando de 20 mil estrellitas para arriba. No, claro. No, porque manda cinco. Manda cinco. Y el otro mandó siete. Vamos a usar siete. No. Y además, cinco son las que le regala Facebook. Sí, por la compra. Cangreíto, player. ¿Qué tal, nena? Ya, chaval, ya hiciste todo lo que tenés que decir. Ya, papi, ya, ya me voy. ¿Ya machaqueaste? Eh, quiero... ¿Por qué andas de mamón en el pecho, Cruchini? Es que estábamos haciendo una... No, no, pero yo vi que le pego ahí, fíjese. Sí, sí, eso es otra cosa. Pero cuente, ¿por qué ha estado usted el día de hoy aquí con nosotros? Bueno, el día de hoy me tocó cubrir al gran Carlos Zaniga porque no quiso trabajar realmente. No quiso trabajar. Y usted cubrió ayer también. Es cierto, en el bonito show radio. Me dijo, yo no voy a ir ni a la radio, dice, y no voy a ir ni al chao, te dice. Es que mire, es lo que le digo. Cubríme ahí, me dice. ¿Qué va a hacer? ¿Y dónde anda él? En Tegucigalpa. Relajado, relajado. Bueno, algún día... Más que un día es cero. Estamos en París de Estrellita, papi. Gracias a todos los que van a donar durante el París de Estrellita. Aylin Gómez, 530 Estrellita. ¡Bien! Bueno, saludos... Seguramente Zaniga no está viendo el programa. Saludos a Carrito Zaniga, aunque mi saludo fue en vano porque ya lo dijo... Tonto usted. Colochini. No, él no está viendo el programa. ¿Qué estaba haciendo usted cuando lo cubrí? Tommy, yo iba escuchando el show en el Uber, gastando mi plan de datos, IAM, y es Romy. A menos toqueado. Romy. Menos dos grados. Menos dos grados. Y yo iba a escuchar un poquito el show y la gente en el Uber también. Iba interactuando. Claro. Y yo estaba comentando ahí. Y él decía, puso hola. Y es que JD con una mano iba comentando y con la otra mano iba echándole aceitas a Mahfuss. Iba barnizando a Mahfuss. Barnizando que a un mamado que le andaba tomando fotos. Sí, bueno, pero... Pero a mí el hombre es calidad. Claro. Bueno. Bueno, gente, gracias por estar con ustedes. Vamos a hablar de el... Cortejo. El cortejo. ¿Cómo ha cortejado a la gente de antes? Espere, espere. Espere, espere. Cortejo de qué puso este. De anotes puso. De anotes. No, no fui yo. ¿Qué es lo, chaval, vos? No fui yo. Oye, ¿y quién escribe el título? ¿Quién escribe el título? No sé, no sé, no sé. Corte de anotes. Cortejo de anotes. Esta vez, esta vez quiere inclinarse ahorita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el título, pues. Cortejo de anotes. Bueno, pero es que en realidad... Así como el de King Kardashian. Bueno. No, es que es la palabra correcta. Búscalo ahí en el diccionario. Cortejo de antes, pues. Cortejo de antes versus a capar de hoy. A mí yo les voy a decir algo. Y en los dos pusos, mira, arriba y abajo. Qué bárbaro. Ahí como que... Donde corta pelo. No, siempre lo hago, siempre lo hago. Qué desgracia. Bueno, pero al final es lo que usted quiere acaparar. Es lo que él quiere. Bueno. Así lo voy a dejar. Por eso es que uno, por ejemplo, besa a las mejores amigas de la novia de uno. Para acordarse. Para acordarse de... ¿De que tiene novia? De que tiene novia. Bueno. De que tiene novia. Y rápidamente entramos al segmento de... La M. Hombre, pero... Before that. Oh, before that. What? Ahí... Volvemos al estudio, compañero. De parte de la gente de Casahua que está de cumpleaños, Jennifer. Y solicita que si nosotros somos tan amables y si nosotros somos tan buena gente de cantarle feliz cumpleaños a Jennifer y también estoy viendo que en el chat... A ver. Porque Jennifer dijo... Ve, Bustillo dijo que iba a mandar, no sé, como 500 dólares ahí y que le cantáramos feliz cumpleaños. Yo eso iba a decir de que Bustillo, chichichiquitas, está cumpliendo años mañana, pero como mañana hay programa... Entonces, exactamente para Bustillo y para Jennifer... Ellas. Nosotros nos preguntamos... Tres, dos, uno, y... Saludos, Jennifer y Stephanie. Compañeros, compañeros, tío. Interrumpo el bonito show para informarle a toda la gente. Maestros protestan por reformas a la ley de la imprema. Bueno, esos son los... Esas son las protestas por el que hay un súper tráfico en San Pedro Sula. Sí, porque docentes y padres de... Maestros, es que la gente no... Sí, no sabe. ¿Quién anda eso, papá? No, yo no. Yo tampoco. Docentes y padres de familia se movilizan en el Boulevard del Norte. Bueno, sí, homi. Se movilizaron, ya, 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 ya. Boulevard del Norte en San Pedro Sula. Y hubo un súper tráfico, chaval fue víctima de tráfico. Por la altura de Cholomba. Miren, tenemos imágenes exclusivas, compañeros. Ahí, 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 ahí. Por algo del imprema, ¿qué pasa con el imprema? Miren, este miércoles se manifestaron los dirigentes magisteriales en contra de las reformas a la ley de la Institución Nacional del Magisterio Imprema en el Boulevard del Norte. Según los protestantes, con estas nuevas reformas les mienten. Porque les perjudican en la edad para jubilarse y otras consecuencias. ¿Les mienten en la edad para jubilarse? Sí. ¿Por qué? Dice, el rechazo es por negarles el 3% anual de su jubilación y por querer modificar la edad para la jubilación. Por lo que reclaman la versión de 1980, donde se podían jubilar con 30 años de servicio a los 50 años. ¡Ah, ok! Pero, hey, también, hombre, a sus 50 años y trabajó 30. Sí, ya vaya, pues. ¡Pero santo! Ya estuvo. ¡Pero santo, hombre! 65% de la vida, ¿no? Además, los docentes exigieron a la presidenta Xiomara Castro destituir inmediatamente al titular del Ministerio de Educación. Ay, que están enojados. Sí, mira, y la verdad, yo quiero dar un comentario que tal vez puede ser un poco fuerte, pero... Dígame, mi señor. Lo quiero consultar con ustedes. Su pecho no es bodega, tírelo. Pero, ¿se han fijado que la profesión de la docencia... ¿De ser maestro o de la de los maestros? Sí, de ser maestro, es más eso, es una vocación. Es decir, vos conoces algún maestro, maestro, y tal vez esto sea un poco banal, vaya, pero vos conoces algún maestro pistudo. Como dicen, ¡Uy, qué maestro, cómo tiene el pisto! No, no. A menos que ella lleve como 20 años ya. Es más de vocación. 25 años, que sea veterano en el flow. Sí, pero lo que tienen que hacer es trabajar todo el día, de repente, la mañana dando clases en el colegio, luego en la universidad y luego en otra universidad. Y llegan a ser acomodados. Y llegan a ser acomodados, sí, correcto. Ajá, y todavía no les quieren dar, loco. Exacto. No los quieren ayudar con esto, es difícil, loco. Sí, hay que tratar bien a los maestros porque al final son los que preparan al futuro de nuestra patria. That's correct. Sí, 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 y también motivar a los maestros nuevos. Ayer había una super huelga también frente a la morgue de San Pedro Sula. Estaba bloqueada la intersección esta que va para Merendon Hills, ¿sabes por su casa? Sí, para, ajá. Bueno, estaba totalmente bloqueada, había un descontrol, pusieron piedras, carros. ¿Y el Ministerio Público dice que dan una reforma de sueldo? Sí. ¿Quieren ganar más? Ahora yo pregunto, si esos decesos que hay y tiene que haber levantamiento, ¿quién los levanta si la morgue está cerrada? Cerrada. Cerrada. No sé si la necroteca de la universidad es permitida. Dígale a la gente que es necroteca, dígale a la gente que es necroteca. Es que la gente... ¿Una biblioteca de muertos? Vaya, vaya, vaya. Fíjate aquí, mande, infórmense antes de hablar. Mire, es que yo aquí estoy leyendo la fuente. ¿Qué dices? Es que aquí está leyendo. Es que yo no estoy... Estoy improvisando, digo. Estamos leyendo de la prensa. Es que, por cierto, gracias a la prensa por habernos hecho el reportaje que nos hizo. Gracias por invitarnos a su lugar, a la prensa. A mí no me invitar. No, es que vos no. Mire, ahí está diciendo. José Carlos Hernández dice, hay huelga en la MP. Bueno, en lo que usted dijo. Ministerio Público. Actualmente, no hay autopsias. ¿Qué es lo que dice? Ajá, imagínate. Ajá, o sea que si hay un deceso, ¿quién lo levanta? ¿Quién hace la autopsia? ¿Quién da el formulario? Dígale a la gente deceso. Lo bueno es que ellos pueden esperar. ¿Por qué ya están? Porque ya están, pues. ¿Y qué? ¿Después qué? Morirse esperando, pues. ¿Y usted? ¿Y Zúñiga? Vino tarde. Es que poco a poco lo vamos a ir así retirando a Zúñiga. Ya, ya. Yo lo he dicho varias veces. Ya, ya Zúñiga se está saliendo. Se quiere bajar de poco. Y yo no estoy bromeando. Vaya diciéndose la idea. Sí. Sí. Ahí más o menos. Pero es que es lo que le gusta a mí ya estar viendo a la gente así de menos. Él es un rockstar. Él es un rockstar. ¿Miró alguna otra noticia importantísima? Sí, homie. Que Laura Bozo confiesa que está enamorada. Ah, bueno. Espere. Espere. Casi me empacho esperándola, ¿no? Hasta el momento desconoce el nombre de Galán. Pero ya pronto. Usted, honestamente. ¿Quién va a planchar ahí? Viendo esa foto. ¿Qué vas a preguntar? Viendo esa foto. ¿Le da o no le da? ¿Le dan o no le dan a usted? Uno de aquí le mete. ¿Qué no sé yo? Que diga la gente. Aquí ya vemos cinco personas. Con todo respeto. Está Guillermo Fajardo. Está Moisés Almazán. Conocido como DJ Chaval. Está José David Tamirano. Está... ¿Cómo te llamas? Bojamilcar. Milton Jiménez Alia del Cabo. Ajá. Viendo esa foto que está en pantalla. Viendo esa foto. Viendo esa foto. No. En serio. Viendo esa foto que está en pantalla. ¿Están preguntando algo? Calle. ¿Qué? ¿Qué es el cable este gordo, loco? Como que tiene chetos ese. Ponela. Ponela Guillermo. Ponela Guillermo. Como que esto tiene a oña. Siga. Siga. ¿Puedo dar la pregunta ya? Hombre, tranquilo, homi. Viendo esa foto. No, no puedo. Ya lo voy a mutear. Mutealo en realidad. Tenga, homi. Tenga, vea, vea. Gracias, homi. Respire, porque necesitamos... Necesitamos controlar el flow. Vaya, ahí está. Mira, mira. Ponela foto, memita. Viendo esa foto, querido compañero. De Laura Bozzo, de la señora Laura Bozzo, que dicho sea de paso, merece todo el respeto del mundo. Sí. Iniciando por ser mujer y terminando porque es un ser humano. ¿Ok? Sí. ¿Le darían ustedes palochicles a Laura Bozzo o no las parten en dos tucos? Ahora yo te respondo con una pregunta. Ajá. ¿Solo por placer o hay algún tipo de beneficio económico? O sea, ella va a actuar también, vaya a trabajar ella el papel de chugar, mami. Ponele, loco, que la encontraste en un bar de aquí en Pedro Sula y vos la viste y ella te invita un trago y te dijo, chaval, ¿qué pedo? ¿Cómo está la cosa? ¿Y el Morel se llama él? ¿Le dan o no le dan ustedes ahí más o menos para los chiclones? Díganme que él no es Dios para andar personal. Yo le pido permiso a la Toxi. Yo le voy a ir plano. Porque si yo le digo a la Toxi, fíjate que está Laura Bozzo y me va a depositar tanto ahorita. Y ya me dio el 50%. Sí, la plancha. Si hay una invitada que a mí me debería tener aquí es Laura Bozzo. A mí también me debería. Algo que nos cuenta. Y a Baico Lolo. Saludos para Mila Castillo, Brandon Fernández, 500 estrellitas cada uno. Fernando Méndez y Andrea Solorzano, 200 y 100 estrellitas. Saludos. Quería compartir el link, hombre. Ahora en Me Espectáculos de la M. Hombre, yo tengo también. Espérate, espérame. Me Espectáculos. Permiso, Fancone. Dímelo. Mira, saludos a Alison Michelle. Otra vez, 10 dólares. Bien, hombre. Bien, Alison Michelle. Alison. Ey, ahí está. Gracias. Si hay nombre de mujer. Voy a comprar protector de... Que solo la escucho. Escucho ese nombre de mujer. Yo siento que es bonita. Después volar. Porque mira estos topes. Mira estos topes. Es ella. Y es que vienen ustedes acá. ¿Vos pensás que ella es bonita? ¿Vienen ustedes acá a chatear entonces? Yo no estoy... Estoy viendo a la Alison Michelle. Hay dos nombres de mujeres que vengan guapísimas. Ajá. Que solo con escucharlas fue. Ajá. Chiara, homie. Chiara. No sé por qué siento que las Chiara... Chiara Rips. A huevos son bonitas. Huele bien, Chiara. Huele. Con G. Hombre, la pregunta es... Chiara... Mira, ahí la vas a ver. Y te pone solo para J.D., Fanconi y Colochini. Y yo que hago el saludo, no me pone ahí nada. Chiara... Mandó a catch up. Chiara mañana, ¿eh? Como las cuballeras. Chiara... Por la tarde. Ya, ya. Esto, mami. Ya pasó. Bueno, en espectáculos de la M. No, y el otro nombre, pues. El otro día es que estos dos están hablando encima de uno y ahí no se puede, homie. Es que no es profesional. Porque los rebanes no salen. María. Escucha. Le estoy diciendo, homie, que no. Hoy Colochini vino. Diga algo, diga algo. María. María. Yo a mí me... Carlos, 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 mamá. Eso, es este. Es que no le importa lo que vos vas a decir. Él piensa que él solito está viendo el programa. Qué falta de respeto, mamá. Y fíjate que cuando salimos de acá, va en el carro viendo solo lo que él ha dicho. ¿Para qué sí? Así va. Y te lo juro. Porque yo no quiero verlo a ustedes. Este gran... Él se alucina el solito. Narcisista. Egocéntrico. Narcisista. El otro nombre no lo voy a decir porque ya estuvo. Ya pasó, homie. Ya pasó, homie. ¿Cuál es el cash-up? ¿Cuál es el cash-up? Acá está. Miren. Jennifer Ríos Rodríguez. Si ella no es esposita, entonces para nada pidió el cash-up. Diga, homie, que tenía que arañar a la gente que pide el cash-up. Por qué, qué pago. M. Espectacos de la M, homie. María. Mire un video, homie, ahí. Ahí en TikTok, homie, no mando los videos. Mire, es que usted sabe que Rosalía y este Raúl Alejandro llevan como cuatro años. Cuatro años. ¿Y nunca ha sacado una rola? No. Y entonces yo escuché una entrevista donde decía Raúl Alejandro que él va a sacar una rola con Rosalía cuando en realidad sientan el momento. Es decir, no lo quieren presionar, no lo quieren ver como business, no lo quieren ver. No, es cuando ellos sientan que ya es probable. Bueno, hoy yo miré un TikTok o algo, no sé, en real, no sé, donde salía Rosalía y Raúl Alejandro cantándose así, así, boca con boca. Cantando una canción que van a sacar juntos. Y se escuchaba bonita, se escuchaba bonita. Qué bonita relación esa, vete, que me llega. Me llega. Y qué salvaje es, por ejemplo, así como estos manes, loco, vaya, por ejemplo, Bad Bunny, Raúl Alejandro. Póngale, loco, son de una isla, loco, donde no todo el mundo tiene la... Vaya, donde también hay grandes igualdades, hay gente bien pobre y hay gente bien rica, o sea, bien marcados, pues. Claro. Y así como estos brogueres, loco, que embolsaban en un súper, que eran de barrio, loco, ¿me entiendes? Y cómo crecieron, fueron tan grandes y tienen estas súper novias ahora. Qué bonito como hombre. Y súper novio. Es bien cool. Súper novio. Por ejemplo, Bad Bunny con Kendall. Este man con Rosalía, que es un espectáculo de mujer. Vaya, si ahorita... Acá está Funko. ¡Belita! 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 Acá está Funko. Entonces, ya dijo. Ya dije que Belinda, te amo Belinda para siempre. Y las pandas. Bueno, ella ya... Claro. Es que para qué... Eh, clip, eh, lo iban a poner en Venga la Alegría mañana. Sí, hombre. Iban a decir, noticia, bomba, Funkoni enamorado. Funkoni admite que... Sí. Y ya está. Y las patas. Y si usted... Y si usted... Después de esto va a pegar, o sea, todo el mundo sabe. Ajá. ¿Qué actriz o cantante le gustaría... Scarlett Johansson. No, no, espere. No. No, de acuerdo a... Sí. Scarlett Johansson. Me encanta. Hoy vi una super foto de ella. Y usted, el día de 10 de chaval. A mí me gustaría destacar mejor por quedarme con la que inicié yo desde cero. Irina. Claro. ¡Qué viejo mí! ¿Y sabés qué dijo ella en este momento, chaval? ¿Qué dijo? Ella dijo... Que me tiró de este maje. Nunca aceptan. Sí. Ajá. Cuando uno le da un... Pero si ella hubiera dicho eso, yo como... Ella es una mujer de... Ella es una... Ajá. Y nadie se lo pone en telejuicio. Ajá. Memo. Ella no hubiera dicho Moisés. Memo, si te haces más famoso, porque ahorita lo hicimos famoso. Sí, ahorita estás pegado, memo. ¿Cuál marido buscarías de famoso? No. Erika Williams. Ajá. Erika Williams, dice. Y actriz o cantante ya a niveles Hollywood y todas las cosas. Salma Hayek. Salma Hayek. Dijo Memo. Dijo Memo. Para que ustedes conozcan a Memo. Dijo Memo. Haga la pregunta, mami. Pregúntame. Memo. Ajá. ¿Qué actriz te gustaría, si logras la fama, poder salir con ella? Salma Hayek. Yo no... Ahí dijo. Ahí dijo. Y ahí le hizo. Ahí dijo. ¿Le gustan Mills? ¿Vos ves esa categoría, va? De buena. Bueno, o lo hacen ustedes o lo hago yo. Sí. Taxi Fake. ¿Ah? Aquí nos vamos a entrar al segmento de deportes aquí. No, espere. Es que falta aquí mi espectáculo. Es que falta mi espectáculo. Mire. Vaya, apúrense, pues. Manuel Turizo dice que la música le ha enseñado a creer en sí mismo. Ok. Y fíjese que... Espere, mami. Tengo cerca de la garganta, hombre. El amor. El amecto. Mami, estoy con Link. Era la machaca. Era la machaca. Y aquí, se lo meto. Lo mejor para un mectar es la Link. Sí, pues sí. Y con el humecto. Bueno. Ah, pues entonces. Manuel Turizo hizo la bachata. Entonces... No, no, no. Espera. La canción, la bachata. ¿La canción? No, que creo el género, la bachata. Entonces, el que escribió la canción, dice que la hizo en 40 minutos y que nunca pensó que iba a pegar. Entonces, en una de esas, llega Manuel Turizo al estudio y le dice, ¿qué vos puedes? ¿Cuál rola tienes? Basura. Entonces, él le dijo, mira, ¿viste esta canción? Ya. Uy, quiero grabar esa canción. Y quiero grabarla con Becky G. Bueno, el que le escribió le dijo, sí, pero quiero que la grabes con Becky G. Hablaron con el equipo de producción de Becky G y se hicieron unos locos. Me pasaron dos semanas y dijo, Manuel Turizo, a ver qué es lo que va a cargar a rola solo. A ver qué es lo que va a cargar a rola solo. Sacó, boom, hit mundial. Y dice que el escritor de esa canción, que lo llama el Romeo Santos, le dijo, hey, soy el chico de la poesía. Soy el admirador. Soy el admirador. Aunque no me conocías. Entonces, y le... ¿Es tu chico, Robbie? Y le dijo, ajá, le dice, hermano, qué hit, qué espectáculo de canción. Y eso que no le pusiste las guitarras, líder, en la pista, genio. Se me olvidó ponerle las guitarras. No, hombre. El productor se le olvidó ponerle las guitarras características de una bachata. Esa. ¡Qué locura! Hombre, qué guitarra rota. Dale, dale, conchito. ¿Había usted visto la guitarra del hard rock sonando? Eso es un banjo. Un banjo. No sabe qué es banjo. Y Kazumi. Hombre, entonces, eso dijo que fue que le olvidó. La dejó muteada así. Y ahí salió la rola. El rolón, rolón. Es que creo que Manuel Turizo viene en concierto, ¿no? Sí. ¿En Tegucigalpa o Jerez? Tomorrow. Mañana. Sí, mañana juega. Loco, ahorita hay una cantidad de conciertos que uno ni sé. Ya ni se entera uno. Ya ni se entera uno. No le alcanza el billete a uno. Qué locura, loco. ¿Quién va a estar el sábado aquí en Expocentro? Ah, va a estar Bronco. Bronco, Bronco. Y solo ahí van a estar. Ah, bueno, 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 bueno. Mejor les cuento. Miren este. Ve lo que le digo. ¿Están haciendo los mares o de verdad tienen más información ahí? No, yo tengo. Vemos, hacemos el programa nosotros. No, mire, ve. Yo creo que ya están haciendo los mares. Vamos ahorita al segmento de Deportes. Deportes. Ok. Somos así on the ground. Estamos allí bien pegados. A tu gata ponga de escandao. Que esto va mucho con demasiada. No es culpa mía. Si la gata es tuya, que te vaya. No es culpa mía. Bueno, bueno. Bueno. Ya, ¿van a dar alguna información ustedes de Deportes? Porque yo no tengo absolutamente nada que ver, chaval. No, no, no. Solo de la Europa League. No, no, hay que hablar, hay que hablar. El España 3 a 2 contra el Vancouver. Bien. Descarga la aplicación Betcris. Vamos al tema. Bueno, ahí está. Ok. Chaval, corte de notas. Yo le quiero dar gracias al Club Deportivo Olimpio porque gracias a ellos yo ayer me hice millonario, hermano. Ajá, ajá, chaval. No le metió. Yo calladito, yo dije, mire, yo aquí voy a depositar y le voy a meter los pesitos al Atlas. Un pesito aquí. Si de repente no obtengo el resultado que yo quiero, nadie supo, nadie sabe, nadie se enteró, nadie me rebana. Ajá. Pero milagrosamente, los cuatro goles que yo ocupaba, llegaron. Se dieron. Se dieron. Se dieron. Qué bien, qué bien. Entonces, yo estoy feliz, yo estoy alegre, yo estoy contento porque gané mi apuesta, que la hice en Betcris, obviamente, y estoy feliz, estoy alegre, estoy contento porque descalificaron al Club Deportivo Olimpio. No, 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 no. ¿Calificaron al equipo o porque ganaste Pisto? Por las dos cosas. Ah, bueno. Nos trajo comida, porque... No, no, no. Bueno, la noticia. Bueno, ustedes ya saben, el Club Deportivo Olimpia perdió ayer contra... Sea usted humilde, chiqui. Sea usted humilde. Yo estoy maleado con el Olimpia. Ay, que ganaron aquí, que ya, y que no sé qué, que los más grandes de Sudamérica, que los más grandes de todo el continente americano. De Centroamérica. Y que después de nosotros, oro de la América. Si ayer se le subió el azúcar en el bonito show radio. Mira, en Centroamérica los primeros decían, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a Sudamérica, está Boca, River y el Olimpia. Si todo el continente americano, está el Boca, América y después el Olimpia. ¿Sabes qué dijeron? ¿Cuál saprisa? ¿Qué es eso? ¿Qué saprisa? ¿Qué es eso? Sí. Entonces, a todo el que está en el chat, por favor, un poquito de humildad. Un poquito de humildad. Hay que ganar la Copa. En el mejor de Centroamérica. Fueron cuatro los que se hartaron. Cuatro. Chucos. Zoras. Soy del Verde y soy feliz. Pero igual así son aleros míos. Ah, bueno, bueno. Ya podemos. Es que fíjate, la verdad cuesta reaccionar cuando un equipo pierde de esa manera. No estamos acostumbrados. Me gusta el hashtag. Un payasito y un león, por favor. Todo. Sí. Es que mire, lo que quiero decir es que uno como olimpista no está acostumbrado. ¿Qué se hace, Memo? ¿Ustedes qué saben? Cuando uno lo humillan. Ya están acostumbrados a eso. O sea, ¿cómo actuamos? Porque estamos acostumbrados a levantar copas y ganar. No, pero ¿cómo se hace? Porque el Santos les metió 11 de los partidos. Ajá. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. No, pues sí. Estamos hablando del pasado. No te estamos preguntando nada más. ¿Cómo hace? Porque yo no sé. ¿Usted qué está acostumbrado a esas humillaciones? No, era nuestra primera vez también. Era nuestra primera vez. Estar acostumbrado es que se dé seguido. Yo vi España aquel y cinco. Yo vi España. Esa es la defensa este. Yo no hablo. Estoy en un proceso todavía. No, pero miren. Ayer, maleado, homi. Salud. El Olimpia con una ventaja así no la pudo haber dejado ir, homi. Ojo, yo no soy jugador. No sé lo difícil que es ir a México a jugar con otro equipo como el Atlas. Que es de prestigio. Ojo, tampoco es nada más atacar al Olimpia. Es darle mérito al Atlas que hizo un super partido. Pero una ventaja así, homi. ¿Qué onda ahí? ¿En qué fallamos? Ayer en el Olimpia le dijeron. Yo le quiero dar. En 4K. Me dejé llevar por la música, homi. Qué bueno. Qué bueno. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Mire. La casa es el respeto, hermano. ¿Va? Aquí le ganamos nosotros. Allá nos pillaron ellos. Aquí lo ganamos nosotros. Y por goleada también. Como en España. Estamos bien y estamos paz. Obviamente duele porque aquello fue eliminación. Y lo eliminaron. Y adiós. Pero le voy a decir una cosa. Diga. De Centroamérica yo estoy seguro que somos los más grandes. O sea que tu situación ahorita es buscar consolación. Es buscar consolación. Estoy hablando, papá. Déjame molestar. Aquí en Mesa Redonda. Ahora. En México estamos claros. Solo miramos cuánto cuesta el equipo de Atlas, loco. Cuatro puntos. No sé cuántos millones de euros. Amalos. El Olimpia. El Olimpia. Antes que sí. Ahora es que no. Pero los agarramos a papá. Antes que sí. Ahora es que no. Aquí ganamos nosotros. Cuatro a uno. Cuatro a uno. Entonces tu situación ahorita es. Ay, mira. Quedamos descalificados. Pero por lo menos. Por lo menos. Por lo menos aquí nos ilusionamos. Ah, papi. Le ganamos acá. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban contra el maratón? Ay, que la banca. Que aquí queda. Papi, que nos estamos preparando para el partido. Contra el Atlas. Porque mirá. Al maratón le jugamos con la banca. Porque allá tenemos que ir a asegurar nosotros. Nuestro pase. Al Atlas le ganamos acá, papá. Contra uno. Eso no se lo quita nadie. Ah, y si hubiera sido en Teo hubieran sido seis. Ah. Eso no se lo quita nadie. Lo pido. Alberto Alemán, 500 de estrellita. Gracias. ¿Le ganamos o no? Sí. Bueno. ¿A quién? Sí, sí. Al Atlas le ganamos acá, ¿no? Sí. Y goleada. Y por fijaos. Y goleada. Sí, sí, sí. Ahí nos ganaron ellos por goleada, papi. Estamos igual. Es que ¿qué pasa? El gol de visita no afectó. No afectó el gol de visita. Si ellos con la Champions, entonces ahí sí. De igual manera, no estoy excusando. Mediocre. Y era lo limpia. La gente pide mutear a Pacconi. Sin personalidad ni nada. Y ¿sabes qué pasa? Que la pelota con la que vuelve le faltaba aire. Sí, le faltaba aire. Ahí es donde esto le meten cuatro. Eran cinco libros de aire y lo ponen cuatro y medio. Miren, un equipo grande, como ustedes hablan de ellos. Pacconi, callate. De Honduras. Un equipo grande, un equipo de ese nivel, como ustedes lo describen. Es mi interna, el de ellos. No puede, no puede. No puede regalar las ventajas. No puede hacer ese tipo de actuaciones en un partido tan importante, hermano. Al Zapriza lo fijaron también. Fíjate, Pacconi. Pacconi, solo aceptar, hermano. Estamos en un mal nivel. Todo Honduras tiene un mal nivel de fútbol. Todo Centroamérica. Papi. Centroamérica nosotros controlamos. A ustedes, al Zapriza, a la La Juela, al FASA, al Comunicaciones. Cualquier equipo de Centroamérica, nosotros le ganamos. Papá, nosotros le ganamos. Ahora, mexicanos, obviamente, son millonarios, tienen más fútbol. Es lógico. Ahora, acá los pijamos. Yo no lo quita nadie. Un aplauso para Pacconi. No. 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 Espérenme, dale una oportunidad. Venganme. Era mentira. Ah, en dos tiros se fue. A mi AD. Mira, acá hay una ruga. Un equipo grande. Acá hay una ruga, venganme. Majestuoso. Ah, como ustedes lo describen, no puede dar ese tipo de actuaciones, hermano. Sí, es que es lo que yo digo. Pero fíjense que, o sea, yo estoy de acuerdo que es un buen partido acá. Pero allá, desde el primer minuto, yo limpiado, me llamo a ese equipo. Y saludo a todos los jugadores de la Olimpia que hay en el bonito show. Los vamos a seguir apoyando al fútbol, pero no entiendo qué sucedió con el plantel. No somos jugadores, no podemos vertir opiniones de esa manera. Porque me imagino que debe ser complicado allá. Pero lo que sucede es que no estamos acostumbrados a perder. Entonces, ¿qué se hace? Entramos al bonito tema del día de hoy. Cortejo de antes. Versus acapares de hoy. De cómo se enamoraba antes, cómo usted conseguía una jeva. O las mujeres, cómo coqueteaban antes. O tal vez, no, si sabes vos cómo, por ejemplo, tu papá o tu abuelo, o sabes de alguien, de tu tío, alguna bonita historia, sería bueno, pues. Y comentar de cómo era antes, honestamente. ¿Sabe cómo acaparan en el Medio Oriente? Allá donde se mantiene todavía y la religión se respeta al 100%. Ah, por el Islam. Ajá. Al 100%. Por ejemplo, viene Fanconi y tiene una hija. ¡Tengo una hija! ¡Tengo una hija! ¡Tengo una hija que me lleva a la bahía y que me dice vida a mí y que me dice qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor yo tengo! Entonces, ya me hablan. ¡Qué bonita es ella! ¡Mi hija! Entonces, ajá. Ajá. Pero usted tiene 80 años. Ah, bueno, bueno. Pero yo no le escribo a ella para invitarla a salir. Primero le digo al papá. ¡No! Mis intenciones son estas, estas y aquellas. Aunque solo sean... No, no, usted no puede decirle al papá. Porque el papá va a evaluarlo a usted y va a decir... Al Fanconi. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Ok, puede salir con mi hija. Y va a salir y el papá va a saber a dónde van y toda la cosa. Porque así ella cuida su castidad allá. Y él se asegura de tener la aprobación de la familia antes de siquiera ser pareja. ¡Qué increíble! O sea, que ella no conoce. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, que allá no setean por diversión. No, no, sí. ¿Por qué no lo dejan? O sea, setean es divertido en todos lados. No, por eso. Pero sí pueden hacerlo. ¿Sí pueden hacerlo? No, sí lo hacen. No, no. O sea, usted dice que... El corazón, ¿cómo estamos? Vamos allá. Ajá, ajá. Así como que hoy es domingo y digas... Ajá, entonces vamos a la playa. No, ella va a decir... Habla con mi papá primero. Porque si no, no está bien visto ante los ojos de la familia lo que ella hizo. Qué locura. Y si se va al otro lado del continente, en la India, usted tiene que regalarle vacas al papá. ¿Vacas? Vacas. Vacas para... Entre más vacas le des... Las vacas de cien, homi. Las vacas de cien. No, las vacas. Las lecheras. Ahí ponen esa montoya, ¿eh? Antes le daban cien vacas al papá y le daban la hija. Pero acá, acá. No, o sea, ahí pusieron un comentario. En la India. Bueno, qué locura. Y no conocen, sino que es al mejor postor. Imagínate, loco. De las vacas. Imagínate que difícil. Imagínate vos esta mujer, Colocho, y que tu papá te... Ah, bueno, don Rogelio me dio 84 vacas. Bueno, con don Rogelio te va a tocar. Y un todo. Pues venga, mija. Ajá, yo ni te gusta el maestrío. Venga, chavrino. Ajá. Y mire, ve. Dice, Stephanie Rosales, yo llegué a tener como 500 cartas de un novio. No teníamos celulares. Es lo que le digo. Era buena pasada. Miren, miren, vaya. Vámonos primero. Oh, la guardada. Vámonos primero al pasado. Y dijo, de un novio, no de su pareja. No, no, de uno de aquellos. De otro. Cuando dedicaban. Es aquí mi presencia. Y como... Me acuerdo cuando te entregaste a mí. A mí. A mí. Me acuerdo como te aferraba. Yo a ti. Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión. Y no del día, no del día se devuelve mi corazón. Los niños en la casa. No tienen que comer el dinero. Gobierno basura y día, chaval, también. Bueno, la pasada de antes es que le echabas perfumitos a uno a la carta. Claro. Claro. ¿Pero cuál? ¿Al rey de espadas o al...? ¿O al trébol? Joder. Clan. Qué tontitos. Bueno, Cux. Vamos, vamos entonces. Hablemos del pasado. Y vamos bien al pasado como de nuestros padres. Póndele que yo le pregunto a mi mamá, por ejemplo. Que cómo hacía ella, loco, para quedar con un brother que le gustaba. ¿Me entiendes? Y es que antes, de verdad, de lo que yo mencioné ayer en el bonito show radio. De que antes no había proporción. Es que creían en tu palabra. Ajá. Es decir, si vos le decías, nos vemos en el parque a las 3 de la tarde el sábado. Es, nos vemos en el parque a las 3 de la tarde el sábado. O sea, y todavía le tocaba tal vez esperar un poco, pero de que llegaba, llegaba. Vamos a que era confiar en la palabra. Aquí, con la bolsa de horchato aquí. Y ahora, loco, que para ejemplo, para salir con una chava, loco, tiene que decir, ¿vamos el sábado o va? Sí, va. Checa, el sábado a las 3. Va. Ok, ok. Luego, el sábado en la mañana, hola, ¿qué onda, cómo estás? Todavía, todo bien. Nos vemos en las 3, va. Sí, sí, en las 3. Va. No dicen dónde. Mándame la location. A las 2 y 45. Siempre, va. ¿Seguro? Va, va. 200 aprobaciones, loco. Qué malea. Qué locura, vieja. Fíjate que no me dejaron. Qué guaya. Sí, hombre. Y un notoriado. Uno ya anda leiton encima. Como con. Sí. Mire, Maggi Guerra dice, en los tiempos de antes, uno hacía cartas de amor en papel con figuras y hasta aloción le echaba. Se echaba la carta. Y poníamos besos. Ahora solo dicen por WhatsApp, querés ir a un lugar donde podemos estar solas. Y es a setear, hombre. Es la forma de enamorar ahora. Leeme, Dí, leeme. Ahí está, ahí está. Antes, antes, yo creo que siempre se ha buscado a setear, va. Sí. No es que antes no querían. Sí, es que antes. Siempre. No era la carta la que iban a leer. Claro, era siempre. No es que te iban a tirar el tarot ahí, va. Era solo el torón. La gente tenía honor. Ahora la gente no tiene palabras. No está montado de Hernández. Bueno, eso voy con las cuestiones de las citas. Era, ¿vamos a hacer el sábado en la noche? Sí. Yo paso por Boja, tal hora está lista. Y eso tal vez quedaba en el martes, loco. Oye, bien. Y tal vez no se veían durante la semana. Y no es que le ibas a ver en Facebook porque no había Facebook. Y no es que ibas a estar chetando con él en WhatsApp porque no había. Y era que quedaste el sábado, lo apuntaba en un lado. Y el sábado en la noche ahí estaba, pues. Ahí me llega ese momento. No sé si ustedes lo vieron en el colegio. O en algún tiempo cercano que ustedes recuerden. Memo puede participar. Te picaba el morro, ¿verdad? Le picaba ahí la chapeta. Es que tengo un calorcito, fíjate vos. ¿Cómo huelan los pelitos? Bajemos esto, loco, por favor. No, espere, espere. Es vos, pero cuando ustedes hablan de antes, ¿qué tan antes eran? No, antes. No, pues. ¿1980 y pico? Sí, puede ser eso. ¿Antes de los 90? Todos los antes. ¿O antes fui en la escuela? No importa. Bueno, porque ya mi etapa en la escuela, por lo menos ya estaba el messenger. Y cosas que tenías que comunicar, aunque ella no estuviera en línea, vos dejabas todo escrito ahí. Y dejabas el nickname, el nickname, ahí le indicabas las iniciales. Y ya cuando ella se conectaba, revisaba y te respondía todo para que cuando vos te conectabas, y así estaba. Cuando ella estaba conectada. Y te podías poner en el modo invisible. Cortinita. Y después aparecieron los zumbidos, que le decían, ¡eh! Y le decían, en la ventana de ella. Es cierto. Entonces uno, hola. Y pico que se conectaba. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo me acuerdo. Y los tiempos del hi-fi también, déjame un testimonio, le decían. De testimonio. ¿Qué es eso? Testimonio. Así se, un testimonio. ¿Sí o no? En el perfil, en el muro. En el muro. En el muro. Es cierto. Ey, ey, ey. Déjame un testimonio, porque el que tenía más era como el más cómodo. Era el top. Es cierto. Era el flow de los flows. Es como el que aparecía más en el chismógrafo. Que esa era manera de acaparar antes. De verdad. Uno es el chismógrafo. Vamos a decir a la gente, o a los chavos que... Y a los chistrinos también. Que sepan todas las vecindades. A los Kiko. A todos, a todos, a todos. Vamos a contarles qué es el chismógrafo. El chismógrafo es un cuaderno en blanco que agarraban. Y en cada página ponían una pregunta. Tu color favorito. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, seis, treinta y dos. Siguiente página. Y hasta llegar a quien te gusta. Película favorita. Entonces uno buscaba, uno se iba directamente a esa página. Para ver si aparecían sus iniciales o su nombre. Oh, shit. Porque al principio, por ejemplo, el número... Ahí está el chismógrafo, dije Memo. Así era. Entonces mire, usted póngale... Espere, espere, que no entiendo. Nunca hice de flow yo. Ahí está el chismógrafo. Entonces a usted le gustaba Diana. Diana, por ejemplo. Entonces usted dice Diana... Ay, la quince, la quince Diana. Le daba vuelta a la página. Y póngale que hasta llegar a la página donde salía... ¿Quién te gusta? Y se iba a buscar el número quince, que era Diana. Y se ponía... Y ponía... Es DJ. ¡Ah! Y el chaval decía... ¿Qué va a ir a esto? ¡Ay, qué bonita es esta hija! Entonces uno dice... Aquí ya coroné. Era buena pasada. Es que fíjate que... Le voy a decir una cosa. Yo no opino mucho del chismógrafo. ¿Por qué? Porque creo que a mi pueblo no llegó. ¿Por qué es que yo nunca jugué eso? Ah, ya se enamoraron con piedritas, con piedritas. Pero que vos estabas en la USA, pues. Ah, pero en la escuela. Estuve aquí en San Pedro, pues. Yo nunca... Yo nunca... Nunca hicieron chismógrafo. Y no hicieron aquellas cosas que le dían aquí con una hoja... Y que tenía triangulitos y le hacía... Ah, de eso sí, de eso sí. Es de vago. Bueno, no es de vago. De eso sí, de vago. En quinto grado venía a jugar aquí en los juegos de los restauradores. Ve lo que antes hacía acaparado. Yo le voy a decir una cosa. En el colegio yo me prendí todas las pasadas del... Es que esos eran los juegos de llave a mí. Porque yo así le tocaba las manos a todas las mujeres. En Whitehall ahí, era así. Yo así le tocaba las manos a todas las mujeres. Y me gustaba jugar con las que me gustaba. Porque yo podía bastante. Ahí está, es lo que yo le digo, mire. Ah, esa pasada. Déjame un número. Ratón, dame un color. Y nunca entendí el feeling de eso. Sí, que había un grupito jugando eso. Otro grupito era la cuerda. Otro grupito era la botella. La cuerda, la cuerda. A dónde había que llegar. Manconi ya era el que vendía los cigarros. Y otra jugaba con las locas. Y una jugaba con la cuerda, otra con las locas. Ey, le cuento un chiste. Ajá. Bueno. Supongamos que Gerardo... Hay diez manzanas, ¿verdad? Diez manzanas. ¿A dónde? Diez man... Puchica. ¿Qué? Hay diez manzanas, ¿verdad? Diez manzanas. Y viene Gerardo. Gerardo. Y se robó cuatro. Cuatro. ¿Qué color creen ustedes que era Gerardo? Les pregunto honestamente. ¿Qué color creen que ustedes creen que era Gerardo? Digan la verdad, digan la verdad. No, normal. Tranquilo. Todo bien. Blanco. Blanco. Era blanco, Gerardo. Porque si hubiese sido negro, la robó toda. La robó toda. Sí, ya. Estás muy bueno. No lo uso. No hay negro ladrón, papi. Es bueno. Es un chiste. Es un chiste. No lo aclares, mami. Sí que todo el mundo sabe que es chiste. Mira. Papi. Usted sabe que el brócoli y el ajonjolí son primos de... No, Colochini. Por favor. Por favor. Por favor. No te atrevas a terminar ese chiste, Colochini. Porque es que se ve... Ya se sabe que es malo, pues. Como de... Ajá, ajá. ¿De quién cree usted que es primo, homi? ¿El ajonjolí con el brócoli? ¿De John Lee? No. ¿O de Jackie Chan? De Bruce Lee. De Jackie Chan. Es que es de la llanera, homi. Es que estuvo malo, homi. Malísimo, homi. ¿Por qué de Jackie Chan? Porque era un chino que tira patadas, homi. Algún chino que tira patadas. El brócoli. El brócoli. De Jackie Chan. Si hay una manera de arreglar el chiste era esa, homi. El chiste más basura. Dice Lincoln Ramírez. A mí me plantaron los cachos con mi primo, hermano y tío. Mientras que yo estaba buscándole de regalo un iPhone. Oime. Oye. Pero, espérate, me plantaron los cachos con mi primo, hermano y tío. Dios mío, qué locura la familia, homi. ¿Ira quedarse ahí? Te dejan como queso suizo. Le voy a dar una pregunta a ustedes. Es que todas las comieron menos él. Sí. Qué locura. ¿La dejaron como queso suizo? Como ella me había ido para él, nos fuimos también nosotros ahí. No, 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 no. No la dejaron como queso suizo, dijo este. ¿Por qué, homi? Ella me va a dar un lleno de hoyo, tío. Bueno, dice, la pregunta va para todo, Zura. Y también para la gente acá en el chat. Y quiero que participen mis mujeres, después nos digan. Sí. ¿Qué es algo que ustedes piensan o dicen de manera silenciosa durante el seteo? Bitch. Ojalá eso no haya escuchado. Ojalá. A ver, a ver si alguien que logra escuchar lo que dijo. Lo que dijo Memo. Ojalá no haya escuchado. Porque para empezar, ¿con qué tipo de mujeres? Dígale a ese señor que se va. Dígale a usted que. Cosas que pejan. Uy, ponga a todo el mundo ahí en el chat. Cosas que dicen, por ejemplo, uno de hombre. Angie Spinoza dice, uy. Uno. Me volvió loca. Yo normalmente, palabras en monosílabas. No, yo voy a decir lo que dijo Memo. En silencio, va. Espere a mí. Sí, lo que es lo que pensamos. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? No. Ah, güey. Sí escuché, sí escuché. Brian DJ Licona. Sí, hombre. Ah, ese es pícaro. Una de las cosas que uno piensa. Y como varón, todos. Como varón. Como varón, varón, varón. Está ahí, en el flow. Ta, 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 ta. Y de repente uno dice, bueno, un niño a quien puede lastimar, ¿verdad? Porque uno está ahí como que, no, mejor no. Ah, güey. Uno como espera el último milisegundo para sacar. Uno está haciendo la cuenta. La escuela, el niño. No, no. Saca el homilazo, güey. Sí. Claro, pero es que no. Es cierto. No, pero uno lo puede pensar. Yo, pero cuando no tanta la gana, dije, ay, lo voy a poner en una pública. De todos modos, dije, yo ahí estudié. De todos modos. Kevin Reyes dice, se va a ir caminando como bambi esto. Qué tonto. Dice José Carlos Hernández, bueno, ya probaron la paga. Pero, pero, la mujer no se tea, entonces. Dice, ningún comentario de la mujer. Si es que las mujeres no se tean, yo, yo me he fijado. Entonces, uno solo con animales. Y con matas de dinero. Y con gelatina. Y solo de rir. Ajá, ajá. Y con gelatina. Bueno, nada más. ¿Qué piensan durante? Ajá. ¿Y ustedes? ¿Qué pienso durante? Cualquier cosa, va. Sí, pues. En ese momento, a mí, ¿qué se le viene a la cabeza? Bueno, ponerle que de repente. La Miss, hola, ey. Ah, es que ya estamos hablando de un seteo. Solo de un seteo. Solo, cabeceo, cabeceo. Ajá. Mire, de repente, ustedes saben, homi, que uno está, uno está en el flow. Mañana camino panda, ¿eh? Uno está en el flow acá, normal. Y en eso, homi, usted sabe cuál fue el cabezazo que es el génesis de que usted ya se va a venir. Sí, sí, sí. Uno siente cuando, uy, dice uno. Ya estuvo. Uy, dice uno. Entonces, uno ahí está sintiendo más flow, ¿verdad? Sí. Entonces, uno está ahí, uno se da cuenta. Entonces, yo me pongo a pensar a veces, digo yo, mientras estoy en el flow, ¿verdad? Pero, ¿será que, qué hago? Sigo porque yo siento bien. O mejor detengo el flow y le comienzo a besar y comienzo a ser pasada. Entonces, toda una súper película que me armo yo. Para retrasar el flow. Para retrasar el flow. Pero me pongo a pensar en todo. ¿Qué haces, po? No, yo lo que hago es, va, saco el brazo. Saco el brazo. ¿Se acuerda de las patas de él? Saco el brazo y empejo a besar lugares que ni me existan, pues. ¿Usted qué hace? La costilla. ¿Cuando ya el flow? Para retrasar el flow y usted quiere seguir. Mire, y la raíz cuadrada de 64 viene siendo 8. Entonces, quiere decir que esto, papá. Es de Fanconi siempre, papá. Me llega tarde. ¿Eso? Eso. Y ahí termino ahí. Ah, pueblito Fanconi. ¡Venga! ¿Sabes qué hago yo? Ajá. ¿Qué haces? ¿Me muerdo aquí? ¿Qué pasa? Sí, distraves, distraves. Te lo súper juro. ¿Qué monedas ahí? Pero me súper muerdo. ¿Distraves, homie? ¿Duro? Sí, sí. Sí, pues. ¿Qué crees que es níker, la mano? Ey, mil estrellitas, mil estrellitas. José Enrique Zelaya Ávila. Te digo que... Mil cien estrellitas. Thank you, papi. Thank you very much. Dice, yo para no acabar rápido, canto La Vaca de Lola en mi mente. Marvin Núñez. No, hombre, ¿qué es eso más feo? Usemos palabras que no sean así. Sea serio, hombre. Aileen Gómez. Dios, todo. ¿Qué dice? Daniel Alejandra Madrid. Te digo cuál se la retrasa. Oh, 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 oh. ¿Cuál? No, o sea, preguntó. Ella preguntó. Ah, ok. Ni cosquillas da eso. Yesenia Polanco. Eso piensan las mujeres cuando... ¿Y por qué todo es despectivo, homie? Solo el garrobo y a los dos minutos pudo. O sea, que a todas las le ha salido. ¡Guaya! Pucha. Yo me he piado ustedes, mujer. No, pero es que tal vez están hablando de su peor situación. Sí, bueno, puede ser. No, no, pero yo me refiero también a ya cuando están en el buen flow. En el buen flow. ¿Qué piensan? ¿Qué está la mano aquí? Yo siento que las mujeres... Yo siento que como las mujeres son más sentimentales, loco. No, pero me estaba lastimando el hilo del dios. Cuando... Memo piensa en el dolor de rodillas. Ja, 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 ja. Yo siento que como las mujeres son más sentimentales, cuando ellas sienten súper bien que el hombre está haciendo una súper chamba. Normal, nosotros. Normal. Y yo siento que ellas dicen, no, yo con este me voy a quedar. Ahí dicen. Yo siento que con este me voy a casar. Es que estés. Y mientras estás aquí... No, estés. Sí, es que yo sé. Con mi mamá se va a llevar salvaje. Sí, hombre. Están pensando en el velo. Me voy a casar de blanco. Sí, hombre. Y con lo de... Hombre, y uno está aquí... Y voy al tema. Mire, ¿ve? ¿A qué hora? Dicen esa motora. Ay, ¿a qué hora me agarra el cuello? No, hombre. Bueno. Pero mire, mujer, si su hombre no hace eso... Usted agarra el... Ajá, o usted agarra la mano y que... Aquí, loco, hablen, hombre. Comunicación, loco, es importante. Y él va a decir... Ajá. Ah, a ti te gusta, a ti te gusta. Que arrojo. Ahí uno puede estar en el chucu, 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 chucu. Y uno piensa, Pérez, y uno piensa. Y se me diría la niña. ¿Qué? No, pensá po'o, papi. No, no, es que... Haga pensá po'o. Cállate, y es que vos sudás lápidos, pues. Lápidos. Volvemos al tema. Sí. El tema es cortejo de antes de acaparé de hoy. Vaya, ¿saben qué hice yo una vez? Ajá. En Estados Unidos... Bueno, no sé si aquí se logró usar eso. Las páginas amarillas. Sí, claro. Bueno, cuando vos tenías público eso, ahí salía el número de teléfono de tu bonito hogar. Ajá. Entonces, ella, la persona, Lisette, se mudó a Washington. Oh, damn. Damn. Fuck. Y el número que ella tenía, que era 305-786, no recuerdo, de Miami, lo perdió y adquirió otro allá, ¿verdad? Yo no lo tenía. Pero, como me dijo para dónde iba y todo el flow, yo lo busqué por el nombre de la familia, encontré, llamé y me volví a poner en comunicación con ella como siete meses después. Qué buena pasada. Eso fue antes. Qué buena pasada. Eso fue antes. Gracias. Y vos, Chal, y... Eran ganas. Ustedes recuerdan esa página, María. Era obligatorio que todo el mundo se hubiera ido, ¿verdad? No, es que yo creo que hubo... No me acuerdo cómo funcionaba. Yo tenía como 13, 14 años, loco. No sé cómo funcionaba eso. Aquí, Juan Dutel, era la región Dutel. Entonces, ellos te dan un número, que era 552-22-40, ¿vale? Estando con ese número, te metían una base de datos y esa base de datos era comprada por Ditel y Ditel daba los directorios. Ditel salía y con el ojo el teléfono. ¡Baja! Para que mire... ¿Qué acuerdas? Es que nosotros teníamos teléfonos. Sí, homi. Y fíjense que en esos tiempos, para acaparar, ¿usted quería hablar con ella? Quería saber de su día, cómo iba y todas las cosas. ¿Usted llamaba? Sí. ¿Aló? Ah, güey. Y uno... Miren, está en la página María, ¿verdad? Entonces le decía... Bueno, está Ana Odía. ¡Ay! ¿Quién habla? Golochini. Pero dale, papá, ¿qué pago? Es para una tarea. Es la típica. Y ahí, uno tenía que ver qué le respondió. O el hermano, o el papá, si es que contestaba. Sí. No, antes era heavy, homi. Y otra, era peligroso porque algunas casas tenían tres teléfonos. Y el papá agarraba el otro teléfono y escuchaba toda la conversación. También. Era una pasada... ¿Y eso le escuchaba? Al otro lado. ¿Está escuchando ahí? ¿Está escuchando? Es cierto. ¡Cortá! Así era, homi. Sí, es cierto. El acaparé de antes, así era. Y era más difícil. Era heavy. Y era de frente a frente el acaparé. Entonces usted tenía que demostrar seguridad. Sí, sí, sí. Y porque, mira, y es que lo divertido de antes, de verdad te lo voy a decir, era eso. De que tenía que decirlo de frente. Porque tenía que aprovechar el único momento que tenías, o el momento que tenías para verse, porque después era para que podías estar hablando con ella. Exacto. Entonces era como, uno se preparaba, loco. Uno de verdad, cuando le iba a decir a una madre que le gustaba, uno se preparaba de verdad. Y bueno, hoy le voy a decir. Hoy le voy a decir. Y entonces uno, cuando ya estaba con una chava, uno pensaba, loco, ahorita era. ¿Será que le digo ahorita? Entonces, ay, no le dije. Hombre, y se me dio tan bonito. Ay, no le dije. Y es que hasta las rolas decían eso. Acá había rolas que decían, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Hasta el lunes. Un beso grande, un beso inmenso. Sí, cabal, es cierto. Buena rola. Y cuando uno no le decía, se iba decepcionado. No le dije, hombre. Y tuve la oportunidad. Y iba a uno decepcionado, loco. Y estaba ahí, ahí estaba. Sí, hombre. Ahí estaba. Y ahí esperando a mí que no le dijera. Y yo no quiero. No aquí. Mire, yo le voy a decir. Una vez yo, yo, yo me enamoré. ¿Siempre? De las veces que me he enamorado así, de amor. Solo una vez te he visto enamorado. A primera vez. A primera vista. A primera vista. ¿Sabes qué, chaval? Que de repente usted conoció. Amor de jugases. Y que, uy, aquí es. Pero fue y ya nunca me lo volvió a ver, hombre. Mire, el refilme. ¡Muy, qué grande! Bueno, entonces. Me acuerdo de la vez que te vi enamorado. Entonces, mire, yo estaba en mi pueblo. Estaba en mi pueblo. Confirme. Chaval, préstame la llave. Es que estoy enamorado, hombre. ¿Cómo el toro? Préstame la llave. Ya voy a venir, ya voy a venir. Préstame la llave. Como el toro de la luna, hombre. ¿A dónde fue eso? Perro, no lo hubiera haber mandado. Es que tú. Esperate, qué enamorado. Es que te lo juro, pero que me voy a casar. Préstame la llave, me dijo. Lo que pasa es que ella me encantaba. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No, no, no. Que vos contás lo de chaval. ¿Cómo fue a poco? ¿Hace dos días? No, no. Entonces los otros. No, no. No, no. Es broma, es broma. No, no. Yo estaba en mi colegio, loco. Y en el colegio, en Semana Santa, como es un colegio adventista, Centro Educacional Adventista se llama, ahí hacen Camporí, se llaman. Los Camporí son que van como los scouts, pero de los adventistas. Entonces todos los colegios adventistas de Honduras y tal vez de Nicaragua, de El Salvador, de tal, se reúnen en el CEA, porque es grandísimo, grandísimo. Y ahí hacían los Camporí, ¿verdad? En una de esas que yo no fui a Comayagua en Semana Santa, porque siempre nos íbamos para Comayagua, dije yo, voy a el CEA, voy a ver qué hay allá. Nunca había ido a algún Camporí. Voy loco. No, era el paraíso viejo. Se enamoró. Era el paraíso viejo y nunca había visto tanta mujer bonita, porque eran de todos lados, de colegios bonitos, grandes, de otros lados, que iban a venir ahí. Qué bonito. Y yo conocí a una chava que era El Salvador. ¿Cómo es más? Se llamaba Scarlett. Creo una cosa así, Scarlett o Scarnalgo. Y entonces... ¿Carlos? Carlos. Carlos. Pero tranquilo, siga contando. Entonces ella me encantaba, loco, y me la presentaron. Y yo digo yo... Y tenía solamente un día, porque yo la conocí un sábado, y el domingo ella se iba, pues. Pero fue de esas conexiones que vos sabés que vos mentís que... Que sí, que ella. Que sí, pues, claro. Entonces yo sentía de que ya me quedaba como una hora y algo del sábado. Entonces yo digo... Pucha, era que le digo que, honestamente, es loco esto porque me gusta, porque puedo ver. Y en el mero día, ponerle que la conocí en la tarde, tipo 3. Y uno quiere vivir una vida con ella. ¡Claro! Uno imagina un montón de cosas. Uno no piensa en sentiar. ¡No! 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 ¡Hace de la mano! Eso es lo que pensaba. Es que si llueve, ella no se moja. Sí. Yo lo que quería era, por lo menos, un besito de despedida. ¿Qué le verás? Hasta el lunes. Un besito de despedida. Un besito. Y entonces yo estaba ahí como que... Le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y llegó el momento, loco, de que ya se tenía que ir, porque hay tiempo y no es como que pueda andar a todas horas. Y me dijo... Me tengo que ir, ¿sabes? Me tengo que ir para la... Pero contigo está mi corazón. Bueno, y entonces me tengo que ir. Bueno, le digo, está bien, ¿no da? Bueno, nos vemos. Y me dio un abrazo. Solo me quedo viendo así como... Me dio el último chance, loco, de decirlo, loco. No lo hiciste, no lo hiciste. Y yo la quedé viendo yo. La quedó súper viendo. Le dije, bye, le digo yo. Bye, me dijo ella. Y se dio la vuelta. Y se fue, loco. Ah, chava, no la volvió a ver. Más triste que cupíle la cara a la vuelta. Y lo peor que no sale el nombre es para buscarla ahorita. Sí, loco, o sea, fue, ¿me entiendes? Fue en el 2006, 2000, por ahí. Ahorita tiene tres hijos ya. Sí, seguramente, pero qué cosa, pues. Algo así me pasó en la ceiba, que yo le conté. ¿Dónde le he contado la pasada en la ceiba? Cuéntenos, yo tenía como 12 años. Cantando merenguito. Ay, tengo 15 años. Cantando merenguito. Entonces, homi, ¿tenías edad? ¿Cuánto, homi? 14 años. Cantando merenguito. Cantando merenguito. Entonces, yo tenía edad. Yo tenía edad. ¡Cállalo, homi! Me hice una familia aquí en Mistán. ¿Sabés? Vamos a ir de vacaciones a la ceiba con la familia allá. O sea, las vamos a ir a visitar. ¿Quieres ir? ¡Chingada madre, tío! Vamos, tío. Vamos. Llegando allá, veo una chaja bien bonita, la verdad. Pero ella tenía 18 años, una cosa así. ¡Cantando merenguito, homi! Ya llevaba tres años antes que yo cantando merenguito. ¡Chica, qué loco! Entonces, y ella, ¿sabés qué? Y nos quedamos en la casa de ellos. Entonces, estábamos viendo la movie y ella llegaba en Chorcito. ¡Qué mal! Y Chor flojín. Flojín así de que... Sí, pero ahí. Ajá. Y de algodón. De algodón. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿New York? ¿Qué acá atrás? Sí, que dice... Baby. Ajá. Baby. Homi, y yo peinadito para el lado. Y con el cajito. Como alfalfa. ¿Y pesando 110 libras? No, homi. 14 años. Entonces, pesaba como 80 libras. Sí. A verro, pues. Siempre con la nariz, ¿va? No, y... Y la nariz. Ajá. Entonces, juicy, juicy. Y ella me dijo... Ay, me dice... Qué niño tan bonito. ¡Ah! Me voy a meter a un congelador, me dice... Para esperarte. ¡Oh! Homi, y fue el primer día, pues. Entonces, el siguiente día estaba... Yo la quería ver en las mañanas. La quería ver en las tardes. Y en uno de esos días, homi, nos vamos a una... Ahí a la orilla de la playa. Y estaba... Yo estaba... ¡A la orilla del mar! Ahí estaba la chica en bikini, homi. Entonces... ¿Usted era loco? Escuchando... ¿El loco soy yo? Escuchando una canción. Ahí. Para ti... Para mí... Y en eso... Ella se pone de pie... Se pone de pie... Y comienza a bailar. Sigue bailando... Mi amor... Tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo... Le di un nuevo aliento... Oh, oh, oh... Sigue bailando, mi amor... Tú sabes que a mí me gustó tu danza y tu cuerpo... Le di un nuevo aliento... Oh, oh, oh... Esa canción sonaba, homi. Y ella bailaba, homi... Al son... Al son de sus caderas... Al son de esa... De esa... De esa melodía... Y yo solo miraba las luces... Azules y rojas... Claro, homi... Era un vaivén de sus caderas... Al son de la música... Y las olas... Exacto, homi... Entonces yo ahí... Enamorado de ese hipote... Hasta... Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama... Santísimo... Entonces nunca supe... Después de la aparición nunca supe de ella... Ella era mucho mayor que usted, homi... 18 años y yo tenía 12... 12 horas... De edad... No, yo tenía 12... Pero dijimos 15 por el rebanes... Pero yo tenía como 12 años... Y ella era súper mayor, pero... Ahorita ya está en el perpetuo socorro, ¿eh? Sí, ya... Y ya... Le bajaron el motor como... Sí, seguramente... Saludaba a Argentina también... Que era mi amor de cuando estaba chiquita... Pero no me hizo eso... Sino que... Qué bonito, pues... Sí, bonito... Ay, qué bonito... Pero no sé ni cómo se llama... No me acuerdo cómo se ve... O cómo se miraba el rostro de ella... Ahora... Y vos... ¿Tuviste algún amor así? Fíjate que en el colegio... En la escuela... En la escuela... Catalina Landis... Oye, este... ¿Cómo te...? Ya, viejito... ¿Cómo te acapará este gordo? ¡Hilo! ¿Dónde estás viendo... ¡Hilo! ¿Qué recuerdos tienen ustedes de los gordos? ¿Ah? ¿Qué era el portero? Eran los porteros... Eran los porteros del combo... Lo que pasa es que... No siempre fui gordo... En la escuela sí... Pero... Saliendo del colegio... No era gordo... Pero esto me pasó en la escuela... Había una guirra que se llamaba Edlin... Ah, desde ahí... ¿Cómo se llamaba? Edlin... Edlin... Edlin con D... Sí, Edlin... Entonces... Era... Ella estaba en sexto... Yo estaba en cuarto, creo... Y... Era como... La cosa más bonita... De la sección B... Sección B... Entonces... Ellas siempre lo que hacían... Era unas rifas malditas... Ahí con unos papeles... Y... Y mandaban a las más bonitas... A vender las rifas... Y yo... Pucha... Qué bonita... Y a mí me daban billetillo... Para comprar la super lonchera... ¿Va? Entonces... Venía yo... Y... Como... Y un día viene... Y le compro dos números... Y así le puedo sacar el número... Perdón... El nombre... El nombre... Después... La siguiente semana... Me vuelve a buscar... Y le compré cuatro números... Y después la próxima semana... Me volvió a buscar... Y le compré seis números... La próxima semana... Me quedé sin lonchera... Y le compré la lista completa... Pero... Pero... Pero ni la mando... Chao... Chao... Lo siento mucho... Chao... 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 Un aplauso a Corochini... Sí... Hombre Corochini... Tranquilo... Todo va a estar bien... Sí... Era hora pasada... Pero... Pero por lo menos se ganó el premio... Sí... Y ella pensaba que yo tenía dinero... Ah... Bueno... Sí... Y desde ahí... Desde ese momento... Es la foto que te pusieron... Desde ese momento... Se fue el audio... Se fue el audio... No... No... No pasó... Desde ese momento... Existen ya... Entonces las bajadoras... Sí... Las bajadoras... Sí... Porque agarró... Pero inocente... Inocentemente... Me agarró el gordito de guaya... Claro... Dijo... Pero el man que estaba en la selección de la escuela... No le compré... Pero le di el número... Y después de que iban del gordito... Iba a pasarse tres veces enfrente de él... Y aquí con los chorritos... Con el cuello que ha ido... Ajá... Y aquí... Y cuello para arriba... Sí... Y dos cuellos... Y parecía gente payaso el cuello... Sí, hombre... No... Por ahí tocó los chinos... Sí... A todos nos rechazaron con los chinos... No solo a vos... Sí... A todos nos rechazaron con... Díjamelo que así... Por aquello... Marvin Núñez... Me acuerdo de una vez que me enamoré... Fue en una casa de masajes... No... Uy, ya me mové... Era lo que le encanta, Memo... Me fascina... Una casa de masajes... Ella era de rasgos asiáticos... Lita cintura... Pelo negro... Liso largo... Blanquita... Chaparrita... Ella me preguntó... Final feliz... Y ella se puso... No... Mire, yo le voy a una cosa... ¿Cómo se puso ella? ¿Cómo se puso? A cantar a Happy Birthday... No... Yo le voy a una cosa... Y me enamoré... José Carlos Hernández... Y uno dice... Le dice... Te voy a sacar de trabajar de aquí... Mira a ver... Mami... Mil estrellitas... Bien... Antes yo me enamoraba comprandole... El vaso con chocolates más caros... Que vendían en San Valentín... En el colegio... A mi amada... Mami... Mil estrellitas... Yo ento que vemos de esos que... Va ahí a donde bailan ellas... Sí... Y les dije que las va a cargar de ahí... Sí... Y va a verlas todos los días... Sí... Mire mamá... Usted no se merece esta vida... Mire... Mira... En mi cuarto... Ya hay aire... Tengo un tele... ¿Qué más que verlo? ¿Con quién trabajo? ¿Lo vamos a encender dos horas? ¿Sabes con quién trabajo? Con los hijos de monazón... Ahí dice... Te vas a parar... Te voy a llevar al estudio... Mira... Mira a ver... Yo soy el JJ... Mira cómo me contesta... Mira cómo me contesta Banconi... No guaya... Pero mira... ¡Nadie le contesta! Yo tengo dos fetiches en la vida... Que quiero cumplir algún día... Dígalo a mí... Uno es con las asiáticas... Alguna asiática en la vida... También no es para casarme... Pero me llama la atención... Fíjate cómo... Ay... Son hermosísimos... Con aquel pelaje... Hermosa... Pelaje abajo... Y yo tengo una enana... ¿Por qué? Es que no estoy... No estoy bromeando... No lo digo tampoco... ¿Y por qué se ríen? No, no me estoy riendo... Yo estoy viendo aquí... Es que son mis fetiches... J.D. J.D. Tiro algo ahí... Yo con una enana... Pero una enana... Bien enana... O sea... Enana... No es que chiquita... O sea... Parada en la mesa... J.D. No, de verdad... De verdad, loco... De este vuelo... De este vuelo... Así... Pero parada en la mesa... Más o menos... De verdad... Esta gente no sirve... ¿Por qué no le iba a decir? Porque creo que para ahí... No le iba a ver la gente... ¿Por qué? Porque enana... De este vuelo... Pero enana... De verdad... Enana... Sí, sí, sí... Pero es otro tema... Ahora... Vaya... Hemos hablado bastante... De antes... Ahora... Hablemos de ahora... De ahora... Es por si nos ven allá... Allá en... Allá en... Allá en... En Finlandia... Vaya... Vaya... ¿Pueden la memo? ¿Le dan o no le dan? Vaya... Quiero preguntar yo... No se mira súper... De hecho hay una en TikTok... Que está haciendo viral... ¿Le dan chiquitolina? No, no... Muy guapas, hey... Súper guapas... Bien bonitas... Es cierto... Yo he visto ahí... Son hermosas locos... Que de repente... Ah, espérate... ¿Qué? Y esto... Ay, homie... Si la gente viera... El DM de... ¿A quién le escriben todos estos? Que están ahí... Viendo el bonito show... Ajá... Y ellas... ¿Qué es lo que dicen? No, que no... Si supieran lo que... Ah... ¿Por quiénes han llorado? Por unos veos ahí huevos... Dicen enanas no... Y miden unos 60... Y yo... No, no... 1,98... ¿Qué gusto? La pongo en 2,5... Esos son los chistes que le fascinan a mí... Miren... La estivo... Miren, miren... Le dajo el gorio... Le dajo el gorio... La estivo, dice... Yo tengo un festiche con un narizón... Y sabe la canales... Ah, bueno... Ah, bueno... Eh... ¿Ya la saludó, homie? Que se compre... Sí, ya dimos ahí... Ah, bueno... Ya... 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 Que se compre con esa hormiguera... Díganme... Mire... Mire... Le... Le falta, homie... No, porque... Se está columpiando ahorita... Sobre la tela, honorario... Mire... Eh... Ahora hablemos de... Eh... ¿Cómo que paramos ahora? Ahora, ahora, ahora... Porque hablamos de antes... Que antes era... Era... Era más seria la situación... Era más difícil... Porque imagínate dedicar una canción de Julio Iglesias... Sí... Eso era... La gente ni sabe quién es Julio Iglesias... No sabe... Soy un truján... Soy un señor... No, a mí nada... No sabe... Es cierto... Las canciones... Busquemos letras de canciones... Homie... Gavilango te empujo... Vaya... Esa es buena rola... Pero... Pero... Voy a... Voy a hacer yo... Una encuesta aquí... A ver... Ayúdenme ustedes a... A crearla... ¿Cómo puedo poner? Eh... ¿Usted acapara o... O conquista a la antigua o...? Ajá... ¿Acapara o corteja? Porque corteja antiguo, acapara actualidad... Vaya... Para que la gente entienda así... Y no escribe mucho... Ok... ¿Cómo... Entonces pongo... Acapara... O corteja... ¿Cómo... ¿Cómo usted acapara? No, no, no... No... Solo ponga... Acapara y corteja... Entonces voy a poner... ¿Usted acapara o conquista? Acapara o conquista... Ajá... Ok... ¿Conquinta? Conquista... Dice... Alex Pires... Ajá... A lo nuevo... Lo nuevo... ¿Cómo ahora? Sí o no... Es más fácil todo el flow... Es más fácil... Viejo... Un fueguito que te manden... Es que es lo que pasa... Que todo está muy... A la mano... Es enough for me... Un fueguito... Sí... Y siento yo... Que mueren más aventadas ahora... Siento que antes eran... De verdad... Eran menos aventadas... Esa es la palabra... Yo no voy a decir nada más... Allison Michelle... Saludos... Ahora más aventadas... Y... Y porque están atrás de un teléfono... Es decir... Sí... Ah... Me gusta este tema... No voy a torear... Pum... Fueguito... Colectivo... Ustedes ahí... Ah bueno... Entonces es más fácil... O usan su belleza también para... Enamorar... Pero con fines comerciales... Una vez... Había una fémina... Que me mandaba... Me daba like... ¿Va? Y le compró... No me daba... Espere ese hombre... Va a caber Colochini ahí... En los... En los clips... Entonces... Me daba like... De que... Digo yo... Que fémina más espectacular... Ok... Y vengo yo... Y me pone... Hola... Y después... Ella la puso... Sí... Y me pone... Y después como que... Hola... Le pongo yo... Tranquilo... Y yo... Ya veo que... En estas nalgas... Digo yo... Ya me puse a ver... Las piernas torneadas... Uy... Digo yo... Colochini... En estos... Era que... Está ciega... O algo así... Espere... Entonces vengo... Y después... Miro que es bien grande... Me dice... No... Sí... Sí... Le pongo un 92... Le pongo un 92... Le digo yo... Normal... No... No habla de usted... Te dijo yo... Fíjese que... Tengo un... Tengo... Tengo algo que le va a ayudar... Me dice... Le vendo un suplemento... Me dice... Y así... Buscando gorditos... Para venderle cosas... No... Se está haciendo el palai... Sí... Te quería meter el palai... Y según vos... Eras por conquistarte... Qué tonto que sos... Por eso... Otro abrazo... Colochini... Otro abrazo... Esto fue en el 2016... Uh... Sí... Yo estaba con mi equipo... Atacando a la gente ahí... Este era el que mandaba... Mira... Le puedo dar un ejemplo... De algo que pasó ahorita... En el concierto... Dígame... Que vos viste quién era... Pero obviamente... Aquí yo no voy a revelar nombres... Para no voy a revelar identidades... Tieneslo... Tieneslo... Fanconi Vivo... Me encuentro un alero... Que anda con una... Con una fémina... Ajá... Y yo le... ¡Ey qué pedo de perro! La, la, la... Y después de aquí... ¿Para dónde? Yo voy para allá... Para la disco aquella... Ah sí... Y ella... ¿Qué pedo? No... La acabo de conocer... Y cómo está el flow... Le digo yo... Este que en Instagram... Le reaccioné... Que le pregunté... Si ya estaba ready... Para el concierto... Si ya tenía el outfit... Y todo... Y hablamos como... Tres palabritas ahí... Y nos quedamos de que... Nos íbamos a ver aquí en el concierto... Después lo vi en el hotel... En el party... Y después el brother me dijo... Ya va a quedar conmigo... Vaya... Y yo... Por el aspecto que tenía la muchacha... No puedo yo venir a decir... Que era una... Una mujer como que... De la vida alegre... No sé... Ella se miraba... Se miraba bien... Y el brother acaparó... Pero el brother era... Era tipo el brother... Era bien... El aleromio... Normal... Normal... No, no... Tranqui... Y si estamos hablando... Tema económico... Normal... Normal... No la gran cosa... Tiene una labia entonces... No... Ella quería... No... Ahora lo que voy... Es que eso pasa... Que ahora... Las redes sociales... Estaban esa facilidad... Ajá... La diferencia de la... De la... De la dificultad... Hablemos... Hablemos un poco... Ya que estamos hablando de acaparar ahora... Eh... De las aplicaciones... Y no hablo de las típicas... De TikTok... Eh... Insta... Sino que las aplicaciones malignas... Para acaparar... Tinder... Tinder... Esta... Bumble... Y no sé qué otras más... Porque hay hasta... Hasta otras para gay... Que son solo para gay... Y hablo gay y mujer... Gay y hombre... Ok... Memo... ¿Vos sabés cuáles son las aplicaciones? Ahí las tiene descargadas... Todas las tiene... No... Memo Iris... Ajá... Entonces... De esas aplicaciones... Por ejemplo... De que hay gente que se ha conocido por ahí... Y que... Ha terminado hasta en matrimonio... Les voy a contar... Por ejemplo... Mi prima Samantha... Con su... Su... Su esposo... Su marido... Samantha Velázquez... Samantha Velázquez con Carlos... Con Carlos... Eh... Melara... Se conocieron... Se conocieron por Tinder... Se conocieron por Tinder... Loco... Y si vos ves... Son dos personas bien... Es decir... Son dos chavos que ven bien... Son dos personas bien... Súper bien... Va... Se conocieron por ahí... Y resulta que fueron amigos... Porque se querían a parar... Pero nada... Fueron amigos por mucho tiempo... Y después... Terminaron siendo novios... Y ya tienen una hija... Y todo el rollo... Pero oye que... Que por medio de esa aplicación... De que es a Capar... Y que la gente lo usa solo para... Va... Ajá... Terminó una estrada en ruta... Que perseverancia a la de Melara también... Perseverancia... Sí, sí, sí... Sí, porque lo aguantó de frente... Y no le dio decline... Sino que... Ahí estuvo... Ahí... Ahí... Y coronó... Ahí está, coronó... Qué bien... Pero te digo que vaya... Hay más facilidad... Hay de todo tipo... Desde ya está Tinder... Está Insta para acaparar... O sea que en Tinder... No es simplemente para personas... Que quieren acaparar y ya... Es que... Es que lo que pasa... Es depende de qué... Depende de tus intereses... Hay gente que... Que solamente quiere conocer gente... Gente que solamente quiere... Porque son de otro país... O son de otra ciudad... Y vienen a vivirse a un lugar... Donde no conocen a nadie... Loco... Y la mejor forma de conocer... Es por medio de una aplicación... ¿Entendés? Dice mi cuñado Pique... Solo para setear... Dice... Yo conocí a alguien... Por Parchís... Parchís... Juego maligno... Dijo Adriana Acosta Sánchez... Yo le voy a contar... Tira, tira, tira... Coñalí dijo... Vamos con guirras... Yo una vez... No, pero... Eran buenas potras... Sí, sí... ¿Saben quién ha jugado... Sin brama... Sin al burro... 8Ball... El de Villar... Ajá, ajá... Súper juego... Que uno le asesina... Ajá... No es por aquí... ¡Eeeh! Prefiero la lectura... Dijo en solo... Bueno... Me imagino... Resulta que... Por ello conoció una chava... Ana María se llamaba... ¡Uuuh! Y Ana María se fue... Hermosa... Loco... Hermosísima... Vivir en Estados Unidos... Pero... Yo en el tiempo... Es que nada... ¿Por qué le voy a mandar a este clip? Déjale... Yo en este tiempo... Tenía novia... Déjelo bajito... Para que nadie escuche... Tenía... Entonces como yo estaba jugando... Normal... Entonces yo... De repente conectaba a ella... Y me tiraba ahí... Como que quería jugar... Conmigo... Entonces jugaba... Buenísima la madre para jugar... Me dejaba ganar... Y estaba... Bájale un poquito chavales... Igual te estoy contando... Entonces... Por ahí hablábamos... Y podíamos chatear... Y chatear... Y chatear... Y de repente cuando... Miraba ahí... Que... ¿A qué andaba por...? Otra cosa... Claro... Pero por medio de... Y fíjate que esa chava... Porque vive en Estados Unidos... Como que no... ¡Ah! Pero por más... ¿Por dónde? Por una aplicación... Para jugar... Villar... Mi perro... Te lo juro... Estaba en una dictadura... Este maje... Que te... Sí... Por medio de... Con Doña Nicolás... Estaba usted... Ah... Lo tenía... ¿Con Doña Maduro? Doña Maduro... Es cierto... Es cierto... Es cierto... Es cierto... Me dejaste por dónde... ¿El qué? Por donde no aparezca... Por donde no aparezca... Porque ya está como... ¿Qué le dio? O lo enforra... Te voy a dar... Por esa tronera... O sea... Que donde yo decía... Que iba a ir la 8-Ball... Ahí iba... Eso quise decir... Pero... Pero... Vaya... Una hora que llevamos en el tema... Y todavía no he escuchado... Esa... Esa me impresiona más o menos... Una que... Yo de repente... No me la imagino... No he escuchado algo aquí... Que me... De verdad me sorprenda 100%... Miren... Manera moderna de acaparar va... Nesa Montoya Hernández dice... Ahora lo que hacen es sexting... Lo que hacen dijo... Ajá... Los... Los hombres dicen coroné... Y no se dan cuenta... Que llevamos semanas echándoles maíz... Pobrecito... Bueno... Pero igual... Pero que mira... Yo no me voy a enojar... Porque me digas eso... Porque es que igual... ¿Usted pierde algo? Yo no pierdo nada... ¿Usted pierde algo? Es que ahí no ganan... Y es que el body cam... Solo cuenta para las mujeres... Honestamente... No es que verdad... Si es que mirame... Un hombre... Y las mujeres dicen... No... Yo no voy a andar con él... Porque es muy zorro... Y siempre anda ahí... Siempre anda... Siempre anda... Y eso dicen... Siempre va a andar... Frente a las amigas dicen eso... Claro... Pero a vos no le están escribiendo... Según el público de los hijos de Morazán... Por supuesto... Según en la encuesta... El 39% con 146 votos... Acaparan... Ellos acaparan... Y el 62% con 235 votos... Conquistan... Conquistan... Andan bien... Bueno... Pero conquistar es paranoia... O conquistar también para CTO... No, no... Conquista es paranoia... O sea que... Quedamos que conquistar es el método a la antigua... Y acapar es todo lo moderno... Que usualmente es para CTO... Si o no... Si o no... La mayoría de citas que uno tiene... Los solteros... Vas hablando para los solteros... Yes... O cuando vos estás soltero... Y cuando vos estás soltero... La mayoría de citas que uno tiene... Normalmente... Terminan solamente en eso... Pues en sexo... Y ya estuvo... Es decir... No avanza jamás... Y todo bien... Ni aquella gemalea... Ni una gemalea... Ya estuvo... Es como... Son lo que dijo ella... De que se citan para sexo... Nada más... Y tal vez no en el momento... Es decir... Lo frecuentaba en esta parte de ese... Y después solo en sexo... Y ya estuvo... Y adiós... No sé si me explico... Y no sé si antes... En los tiempos de la mamá de uno... Del papá... No sé si pasaba... ¿Cómo le dirían? Que quiere... Hacer al barro... Meter piel... En los tiempos de los 60... 70... 80... No, no, no sé cómo... Bueno, se ha escuchado... Aquel tema que dice... La hierba es movida... La hierba es movida... La vamos a moverle... Quisiera... Quisiera hacer un pez... Ajá... Para... Para pasar mi nariz en tu pecera... Y hacer burbujas de mor... Por donde quieras... Por donde quieras... Ahí está... Vamos a acaparar el día de la party... La noche entera... No creo yo... Ahí dice Memo... Ahí dice Memo... Ya lo saben ustedes... Hoy estuvimos viendo... La gente que está comprando... Va a Fanconi... Qué locura... Va a gente... Son modelos... Van buenos prospectos ahí... Todas son modelos... Una chava que compró boletos hoy... Que compró... Tres entradas... Tres entradas que compró... Ya le vio el perfil... La compró ahí... Esto es... Ahí hay foto de perfil... Y si ahí se hay foto de perfil... ¿Para qué es? Para ver... Para ver... Bueno y tampoco lo ignora... ¿Para qué lo ignora? No va a falta de respeto... Es tontero... Para algo está... Uy... Ahí está... Ahí está... Bueno... Le voy a decir... El 31 de marzo... A las 5 de la tarde... Se van a los portones... En Sunset Beauty Garden... Para que usted pueda llegar... Y ojo... Que hay algo... Que no le hemos dicho... Todavía a usted... ¿Qué? Que hay... Dresscode... ¿Ok? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hay un código de vestimenta... Un código de vestimenta... ¿Cómo anda Colochini puedo oír? No... ¿Cómo anda YAD? Y... Eh... Sí, pero es que... Le va a dar calor... Le va a dar calor... No, tampoco... ¿Cómo anda Colochini? Porque el... No, tampoco... No, no... ¿Vemos peor? No... Y chaval... Pior todavía... Pior... Eh... Entonces eso es... Vaya a ser bonitillo... Porque hay un dresscode... Y es... De blanco... No completamente blanco... No va a creer que esto es todo blanco... Algo blanco... Algo blanco, loco... Que ve una camisa... Para poder decir... Acércame tu panty... Blanco... Regálame tu pantalón... Blanco... ¿Y después? No, es que yo no... Yo prefiero la lectura... A mí no... Ah, bueno... 48 leyes del poder... Ya sabe usted entonces... 31 de marzo... A las 5 de la tarde... Carrizal Azosa... Junto a los hijos de Morazanes... También va a estar... Carlos Zacapa... También va a estar... Díez Duplex... Y va a estar... Obviamente... Este cuarteto... Quinteto... De personas... Va a estar Memo... Obviamente... Va a estar Kevin también... Lo va a conocer ahí... Eh... Podemos compartir con todos ustedes... De verdad que queremos hacerlo... Recuerden que... En lugares solamente caben 500 personas... Eh... No caben 1500... No caben... Es un acceso bastante reducido... Pero lo que queremos es que llegue la gente de verdad... A los fanáticos de corazón... Para que la disfrutemos... Y la vivamos junto con Carrizal Azosa... El 31 de marzo... Va a estar... Va a estar bien cool... Mire... Si hay algo... O alguien que le pone ímpetu... A su vestimenta... A verse bien... A oler rico... De la mujer... Tenía que haber mujer... Que locura... Tenía que haber mujer... Tenía que haber mujer... Si... Nos estamos despidiendo... Eh... A todas las personas... Solo les vamos a decir... Dos cosas... Si pueden entrar menores de edad... Están preguntando ahí... Si se puede... Si se puede... Pero no va a llevar niños de 12 años... Por supuesto... Ni tampoco tiernos... Huevo... Y peor que han vendido el pamper... Y poniéndole ahí... En donde uno coja... En medio del pari... Por favor... Bueno... Y tampoco... Se les va a vender bebidas alcohólicas a menores... Tampoco va a andar allá... No... No... Va a andar con otra cinta diferente... Porque lo reconoce... Y que usted sepa... De que es menor de edad... Va... Solo para que sepa... Dos cosas que quiero mencionar... Uno... Uno... Es que... Lo que pudo Chabal ayer... En el Instagram... De que siempre hay hondureños... Que le ponen el pie a otro hondureño... Solo eso voy a decir... Y dos... Próximamente... En las redes sociales de nosotros... Pero homi... Esténse bien pendientes... Miren... Hay un... Bien pendientes... Algo que yo les quiero compartir... Homi... Comparta... Una historia... De Adam Sandler... ¿Usted sabe quién es Adam Sandler? Sí... Bueno... Él estaba en clases de actuación... Y él estaba intentando... Le apasionaba la actuación... Y... Al pasar de las semanas... De los meses... Vino un maestro... De la escuela de actuación... Y le dijo... Vení... Te invito a un café... Llegó él... Mira... Adam le dice... Yo sé que a usted apasiona esto de la actuación... Que te super llega esto de la actuación... Pero no... No... No es lo tuyo... No es lo tuyo... Retírate ahorita... Y no... No perdás tiempo... Porque te lo llevo en buena onda... Saca una ingeniería... Pasa el tiempo... Homi... ¡Bum! Adam Sandler... ¡Pah! Mega estrella... Y ya él era muy exitoso... Adam Sandler... Muy exitoso... Y se lo encuentra... Cuando andaba con unos amigos... Adam... Se lo encuentra a él... ¡Ey! Le dice... ¿Cómo está? ¿Vos fuiste maestro mío? Sí... Que no sé qué... Pucha... Y él fue medio avergonzado... Y... Homi... Viene Adam... Y... Toma al maestro... Y le dice... Y escucha lo que él hace... En lugar de humillarlo... Miren... Dice... Para que vean... Él fue el único maestro... En las clases de actuación... Que me invitó un café... ¡Qué bueno pasada! ¡Eh! ¡Qué bueno pasada! Entonces... A lo que me refiero es... Que adelantan casos... Habrá gente que no quiera poner el pie... Pero eso no lo vamos a mencionar... Homi... Cuando seamos grandes... Porque no vale la pena... Nos vamos... Hay que... Hay que respetar la línea... Con la que nosotros decidimos empezar... ¿Verdad? Yo ayer... Yo estaba caminando... De lado a lado de mi casa... Y bueno... Irina lo notó... Que yo estaba bien desesperado... Y yo quería hacer mil cosas... Con mi desesperación... Por lo que está pasando... Pero... Recibió una llamada hoy... Temprano... Y un brother... Súper... Súper poderoso... Y me dijo... Papi... Ustedes son los duros ahorita... Ustedes son los duros... Pero... Tienen que ser sabios... Tienen que ser... Tienen que ser maduros ustedes... Sí... Y no... No le tiren a nadie... No se hagan de enemigos... Que más adelante ustedes... De repente... Sí... Pues... Podrían tomar todo esto a su beneficio... Y es que es business, business... Sí... Ajá... Entonces... Sí... No, no, no... Por más que uno lo vea injusto... Pero ellos están jugando... Están jugando limpio... No, y están jugando sus cartas... Hombre... Es que... Después van a entender que la gente no entiende todavía... No sabe... Sí... La gente no entiende... Pienes que estamos locos... Hablando nada... De repente la próxima semana van a... A colocar bien las piezas... Pero... Pero... Sí... No podemos... Una vez más... Fanconi, JD, Colochini y Memo... Gracias a la gente que... Que nos ha puesto en esta situación... Sí... Fíjese que... La gente... Gracias... Pero es que en general también... Porque... Vaya... Yo he tenido amigos que han querido ser cantantes... Que han querido... Eh... Ser... Actores... Actrices... Querían que... Es que la gente no... Es que... Hombre... Es que nadie le va a ayudar en su sueño a usted... Nadie... Aunque sea conecte suyo... Ayudarle... Si es que el sueño es suyo... O sea... Lo digo en general... Si quieren... Eh... Tener una super empresa... Ah... Es que mis amigos no me vengan a comprar... No importa... Es que el sueño es suyo... El negocio es suyo... Trabájelo usted... Y... Y vaya... Le voy a poner un ejemplo... Un ejemplo sencillito... Cuando empezamos nosotros los hijos de Morazán... Y... Y... Este es algo... Eh... Real... Empezamos nosotros los hijos de Morazán... ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Con las uñas... Eh... Nosotros... Bueno... Eh... Zúñiga... Y yo... En ese momento... Trabajamos con Pepsi... Éramos influencers de Pepsi... Ok... Y... Pensamos nosotros que... Como ya estábamos dentro... Dimos nosotros... Bueno... Cuando empecemos los hijos de Morazán... Les vamos a vender el proyecto... Y fijo... No los compran... Y no fue así... Y no porque ellos no quisieron... O sea... No por... No es por... Por ser malos... Porque no es así... Que tienes que darte las barras primero... No te van a apoyar de una hora... Porque sí... Nosotros fuimos... Nosotros fuimos... Mira... Tenemos un proyecto bonito... Nosotros fuimos cuatro... Y vamos a hablar paz ahí... Eso... Entonces obviamente nadie te va a comprar eso... A lo que voy yo... Es que después... Trabajalo, loco... Trabajalo... Que no es a huevos... Y no es porque sí... Y no es porque te conocen... Y no es porque tienes un pegue... Y no es porque... No... Ganarte las barras... Es perseverancia... Es ganarte las barras... Vaya... Tus amigos son los que menos... Los que menos te pueden... Porque tampoco es obligación... Si a ellos no les gusta lo que vos haces... No es a huevos, loco... Disculpa... Pero no es a huevos... Y ellos tienen su chamba... Y yo escuché un comentario... Perdón... Con esto no nos despedimos... De verdad... Miré un TikTok... Siga papi... Miré un TikTok... Loco... Es interesante... Que una chava le pregunta a un brother... De que... De que... Si él cree... De que esa gente que no comenta... No te responde nada... De tus proyectos... ¿Es envidia... O es porque le vale maceta? El otro brother dijo... Totalmente envidia... ¿Cómo es posible que... Tus amigos... O tus cercanos... Te comenten por tu perrito... Por tu hijo... O por alguna cosa que vos hiciste... Pero cuando publicas algo de tu emprendimiento... No te dicen nada... Es que no es obligación... Y es que... Y no puedes depender de eso... No puedes depender de eso... Y es que... La mayoría de gente... Por más que te duela... A vos personalmente... Claro loco... Yo tengo aleros... Yo tengo aleros que... Lo que dice Didi... Yo tengo aleros que me llaman... A las 7 y media... Un miércoles... Que... Que... Yo... Estoy en programa... Y ellos ni saben loco... Y ellos ni saben de que existen los... ¿En qué estás? No es a huevos... No es a huevos... Es... En su momento... Van a enterar... Y van a ver qué onda... Y depende de tus amigos... Están en un círculo muy pequeño... Tiene que ser más... Más amplio... No le vaya lejos... Ni los... A ver, primos de uno no saben... Sí... No saben... Y que los hijos hayan escuchado ahí... Que no es que... Loco... Mira que... Pucha, primo... No sabía, mi primo... Oye... Va... Pero es que... Mándeme saludos... Mándeme saludos... Entonces yo le digo sí... Y no le mando saludos a nadie... No, no le mando saludos a nadie... Bueno, para que la gente... Se haga un poquito de idea... No lo voy a decir tan claro, ¿verdad? Pero gente que está aquí... Arriba... Que controla... Es normal... Que tienen poder... Se están incomodando por lo que nosotros estamos haciendo... Sí, sí, sí... Es normal... Y entonces nosotros decidimos quedarnos callados... Sí... Y nos vamos a quedar así callados... Sí... Porque sabemos que con apoyo de gente como ustedes... Si esto sigue... Pues... Pues ni esa gente con todo el poder del mundo va a poder pararnos... Lo que sí le vamos a decir es que... De verdad... Estés dependiente de las redes sociales... Posiblemente... Hay sorpresa... Posiblemente... Este fin de semana es una súper sorpresa... ¿Aquella pasada? Aquella pasada... Vaya... Aquella pasada, Jami... Va full... Va full... Solo le vamos a decir... Gracias... Gracias y gracias... Estén pendientes de este fin de semana... Es algo... Es algo grande... Grandísimo... Para ustedes también... Grandísimo... Para los que preguntan... Carlos Zuniga todavía está... Lo que pasa es que es el irresponsable... Y le vale el chulo... Le dimos castigo... Compartió hoy, Jami... No compartió nada, Jami... Ni se unió... Vámonos... Pero bueno... Gracias gente... Gracias por estar con nosotros... De verdad... Gracias Colochili... Gracias Memo... Suscríbanse a YouTube... Gracias a Kevin... Gracias Chaval... Gracias Didi... Gracias a todos... Gracias Soldados de Morazán... Lo amamos mucho... Esto es por ustedes... Y esto fue... El bonito... Chao... Chao... Bazucas todos... Saludos... Oiga este... ¿Qué pasó? Última vez que dice este... Este loco... No te voy a pagar... Si no le pagues... ¿Quién ha apagado el aire? Pobres... No te voy a pagar... ¿Quién ha apagado el aire? Loco de un sol...